Paso 1. Calming Cleanser de CELAVIP con posbióticos. Renueva y refresca tu piel con la suave limpieza diaria que ofrece Calming Cleanser. Aplícalo sobre la piel húmeda para crear una espuma ligera. Formulado con posbióticos y aceite de almendras dulces, Calming Cleanser disuelve suavemente la suciedad y equilibra visiblemente la barrera de humedad de la piel. Enjuaga con agua tibia. A continuación, aplica el tónico y enfrenta tu día con una piel fresca y aliviada. Calming Cleanser